Imagen contra imagen, a ganar dos de tres caídas, dos de tres caídas sin límite de tiempo. El original Alan Stone y la burda copia intocable. Señoras y señores, no estoy de acuerdo, aquí hay una rivalidad. Y hemos comenzado de esta manera para llevarle a usted cada movimiento que hagan estos dos mil por ciento. Espérame, Bobby Pulido ya tenía 300 discos grabados, hasta piratas. Cuando surgió Intocable es el mejor grupo que puede haber de Tex-Mex, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ajá, saludos a Brian Silvestre que se quedó en la casa. Resulta que el niño a los ocho años ya le mete al chemo. No, no es cierto. El niño le creía en maracas. Nosotros no tenemos vela en el entierro, mira nada más ahora. Mi compadre es el más neutral. Y mira, mira, muy bien. Y mira nada más, este castigo quebradora se zafa. Se zafa Alan Stone, cuentan dos nada más para el Intocable. Esto está parejo. Parejito. Y hermoso, hermoso. Mira nada más aquí Intocable. Intocable sacando la mejor parte hasta el momento. Esta lucha es a dos de tres caídas sin límite de tiempo. La imagen contra la imagen, apostando todo, el todo por el todo. Intocable perfectamente, lo tiene con la cruceta. Le va a arrancar la rendición. Vea nada más, jálale. Jálale Intocable y lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo cuéntale. No pasa nada. Dígame a Don Robert. Acercate porque a lo mejor ya se rindió. Don Robert. Tenió en un abrazo. Ah, cómo es. Ahí hay cuerdas. Tiene que romper el castigo. Tiene que romper el castigo. Ahí está. Es obligatorio. Bien por el Copetes, es un gran referente. Bien por el Intocable. Tres. Ah, cómo crees, ¿no? No, pues yo qué. ¡Garrodo, barro, barro, barro! ¿Tres ya? ¿Sabes qué? Espera, un globo no hace más tiempo. No, sí. Yo quería que ganara a Aniston con esta bagueta. Y que la competencia acepte su derrota ante este. ¡Van las gallinas! ¿Tú crees que hayan ganado? No, para nada. Porque nuevamente vamos ganando siempre. Y eso es algo maravilloso. Me da mucho gusto. Aniston tiene porra. ¡Van porra! En Ciudad Madero. Esto es el silbato. La segunda caída está en puerta. ¿Y saben qué? Intocable tendrá que salir con todo. Si es que quiere conservar su imagen. Porque se le pone muy difícil la situación. Alan Stone haciendo su trabajo. Ya dije, no muy claro. Pero eso ya pertenece al pasado. Venga, Intocable. Tendrás que refrendar tu gran calidad. Porque, pues yo creo que la imagen de Intocable pues está en el gusto del respetable. Y creo que es lo que importa. Pero también Alan Stone. También está en el gusto del público. Lo acabamos de ver. Estamos viendo una caída. Sí, señor. Exacto. Estamos ante dos jóvenes que desarrollan un tipo de lucha que le gusta a la gente. Y que divide opiniones y es lo bonito. Exactamente. Ahora, venga, Intocable, Intocable, Intocable. Esta es la fuerza. Esta es la fuerza de regresar. Mira nada más. Muy bien. Ahí castigando perfectamente. Vámonos. Vámonos. Ya lo tiene. Ya lo tiene modo. Ya se rindió. Vámonos. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Y se empata. Se empata la lucha. Guácala de pollo. Vámonos. ¡Hermosísimo! ¡Hermosísimo! ¡Copetes, estás acabado! Una variante ahí del Cristo para castigar a Alan Stone y entonces de esa manera, señores y señores, se lleva el empate, ¿no? Uno para cada uno. Vamos a la tercera caída. Aquí será la definitiva. Y el llamado es ahora. El lugar es Ciudad Madero. Y el público quiere ver quién se lleva imagen contra imagen. ¡Copetes! Parte del público con Intocable. Otro sector también del respetable a favor de Alan Stone. Está practicando sus mejores golpes de box sobre el rostro y la humanidad de Intocable. Este exhausto ha hecho un gran esfuerzo. Pero hoy es el día, ¿eh? Intocable no puede darse el lujo de descansar. Me voy pa'l pueblo. Es mi día. Y canto así porque Alan Stone. ¡Es el que va a quedar con la imagen! ¡Y digan si no qué clase de plancha! ¡Murtífera la una! Espérame, ¿pero dónde vas? ¿Dónde vas, Conejo Blas? Pero la plancha, mira nada más. Es espléndida. Recorrió tres cuartos de exadrilátero. ¡Portento de luchador! ¡Es espléndida nada más! ¡Ya, ya no te puedo... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh, sí, sí, es bonita! ¡Es bonita! ¡Es durable! ¡A ver, Conejo Blas, Conejo Blas, Conejo Blas! ¡Dime, López! Está sufriendo Intocable, ¿eh? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Hay que reconocerlo! Pero ¿sabes qué? El coraje de este joven que se recuperó de esa lesión... ¡Ah, no! Ya el público pensaba que estaba retirado de la lucha libre. ¡Todos! Y para que esté haciendo esto... ¡Oh, no, muy respeto! ¡Muy, qué hermosa! ¡Qué imagen, qué panorámica! ¡Hermosa imagen, Jorge! Es como si usted fuera lámpara, así lo vería. Si fuera lámpara sin luz. Alan Néstor está en problemas. Es que hay momentos en que hay dominio de cada uno de los dos contendientes y la gente empieza a quitar Intocable, Intocable, Intocable. ¡Darle fuerza! Y otro sector lo abuchea. A mi compadre lo traicionó en su coche. Dijo el ganador es Alan Néstor de la copia Intocable. ¡Híjole, no dijo nunca eso! ¡Pero lo pensé! ¡No, tampoco! ¿Dienes que es un minuto, señor? ¡No! ¡Venga, cuéntale! ¡Ah, cuéntale! ¡Mira, se tardó una eternidad! ¡No, hombre, por favor, ahora sí! Esa sí no te la doy por buena. ¡No me digas que la construcción del segundo piezo se tardó en cualquier baba de perito! Es otra cosa. ¡No, pero pues qué! ¡No mezcles aquí! ¿Qué, ya la acabaron? Las tardanzas. ¡Venga, venga! ¡Ay, yo, 2014! ¡Seguimos! ¡Pero qué bien! ¡Venga, Intocable! ¡Venga, Intocable! ¡La fuerza, la fuerza! ¡Qué, qué, qué! ¡La segunda cuerda! ¡Mira cómo lo amarra bien con esas tijeras! ¡Ah, qué bien para proyectar! El vuelo, el vuelo, Andrés, el vuelo, viene el vuelo, Cuidado, resbala un poco, Intocable, mortal hacia atrás, ¡perfecto! En la tecnología Televisa Deportes, vean ustedes, Intocable, haciendo el esfuerzo, impulsándose desde la intermedia, elevándose 4 metros y medio y después con tanta tecnología Televisa Deportes. Espérame, espérame, ya viste en el pasillo, el rector de la universidad. No, no tiene más que hacer el rector. El rector, perdóname, esta es una lucha de apuestas. ¡Ya! ¡Se lleva unos escopetes! ¡Qué bueno, qué bueno! Dice Shocker, estamos chupando leve. Y aquí está, ¡ahí, ahora! El que se lleva a Shocker, ¡qué rayos se está pasando! ¡Qué rayos! Se vuelve a equivocar Alan Stone, mi querido Arturo. No, Alan Stone, no. Se equivocó a Shocker. Efectivamente. Pero también Alan Stone golpea a su rector. ¡Ahí viene jugándose todo! ¡Se lanza al vacío, no alcanza a llegar! No alcanzó a llegar, se pega en la barba, ¿eh? Se pega en la barba y queda noqueado. ¡Queda noqueado, eh! ¡Qué golpe se dio! Uno, Copete se está contando. Dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Venga! ¡Intocable, intocable! ¿Quién se levanta? ¿Quién se levanta? ¿Quién se levanta? ¿Sabes de qué va en 15? ¡Ah! ¡16! ¡17! ¡Venga, intocable! ¡Jálale tantito, pero para el otro lado! ¡19! ¡20! ¿Y qué es 20? ¡E... ¡Bate!